Bueno familia, miren aquí ya casi se va a ir el sol, está más o menos aquí se ve, el sol algo fuertecito, fíjense que este adorno lo puse acá, miren, ese me lo traje el año pasado, de allá de mi país, miren, también es un pavo real y ahí dice bienvenido, miren, ahí está, entonces pues ahí quedó colocado cerca de lo que es el reloj y ahí lo hemos dejado. Los demás pues les enseñe que están allí en lo que es acá la pared, acá no se aprecia mucho porque está como que el sol un poquito luminoso todavía, así que miren, aquí ahorita voy a quitarle unos, unos, a podar un poquito, mejor dicho, a podar un poquito aquí lo que es esta planta porque miren, está como, como que, sí, triste, no sé, como miren, miren, fíjense que esta tierra, yo creo que le voy a tener que meter más tierra porque está así como triste, ocupa, es que la verdad estas plantas utilizan demasiada agua a ustedes, entonces, pues ahorita les voy a quitar un poquito aquí, sí, ocupa mucha agua, miren, esta es una suculenta, esta se pega rapidito, pero fíjense que tiene aquí este, florecitas todavía, y quizás mejor solo le voy a quitar lo que es acá, lo marchito eso, voy a quitar un poquito acá, se ve bonita, miren, miren, no sé qué cortarla, pero fíjense de que, pues sí, está abunda, es bien abundante, lo que voy a hacer la voy a poner en otra parte, y miren, aquí tengo esta, esta la voy a trasplantar mañana en otro recipiente, que fíjense que se me quebró, es de esa que está allí, miren, de esa, se me quebró, se me quebró, ustedes, allí, por estarla acomodando, y, pues me quedó este pedazo, pues igual, estas se pegan bien, siempre, este, la voy a poner acá, la voy a sembrar ahí, para que se haga más grande, entonces, miren el esnode, allá, aburrido el esnode, miren, aquí, también tenemos, lo que es, esta otra, esta también se reproduce bastante, no les puedo decir el nombre, porque en realidad, no recuerdo cómo se llama, pero miren, se me está como marchitando, porque como yo no he estado, se me está marchitando, entonces, he puesto estos, este cerquito, miren, para, para que los pueblitos no vengan ahí, a, a rascar, entonces, miren, aquí, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, voy a cortar aquí los pedacitos, porque, y ya, ya ocupa, que se, ya ocupa que se le quite, unos cuantas ramitas acá, y le voy a poner bastante agua, porque, porque, hoy que lo he estado, pues, no le han puesto suficiente agua, y miren, que era la planta de ahí, que se me ha estado marchitando, es que, como cuando uno no está, cuando uno no está, pues sí, así, las cosas, pues, se escapan a morir, a marchitar las plantitas, miren la clara, donde viene, ahí está, que les miren, donde anda la, la peludita, miren, la clara, ustedes donde, ahí le gusta a ella andar, miren, allá va otra vez, ay, miren, allá va, la clara, miren, por todo el murito, ve, esta clara, miren, y ni se cae ni nada, usted, miren, allá, miren la clara, ustedes, ya tal vez se tira por ahí, saben lo que quiere la clara, entrar allá, allí, que yo abre la puerta, y ella, ella entrar, miren, ahí anda, miren, parece cabrita, parece las cabras, aquellas cabras que se suben a los muros, miren, allá está mordiendo algo, la clara, así es que, bueno, familia, entonces, miren, eso es lo que estoy haciendo ahorita, aquí, poniendo así como un poquito de agua, apodando un poquito así, no es tiempo de apodar, pero fíjense, es que, como les digo, se me estaba secando estas plantitas, y estas, pues, sí se pegan rápido, miren, miren, y lo bonito, que rápido se pegan, algunas, fíjense, que como que ya, ya nacieron allí, miren, allí me han nacido otras nuevas, miren, y han nacido aquí maleza también, miren, pues, aquí ha caído semillita, esta no es buena, sino que la vamos a quitar de aquí esto, porque, si es un monte que no está tan bueno, miren, pues, aquí van las nuevas plantitas, de aquí va otra, ve, miren, aquí va esta, aquí va esta, miren, aquí está otra, a la par de esta maleza, allí, allá va otra, miren, se abunda mucho lo que es esta, entonces, esta ocupa que yo le recorte bien, que le corte bien, lo que le quite lo seco, y, pues, echarle mucha agua, esta sí ha crecido bastante, esta es una flor bonita también, pero, se me ha hecho como, la rama como, muy para acá, no sé, me da no sé qué apodarla igual, porque, necesito como darle forma, pero, me va a tocar quitarle allí un pedacito, así es que, bueno, familias, se cuidan, yo no más enseñarles acá, lo que ando haciendo, miren la cler, se metió, miren la cler, se me metió al rancho, como dicen, miren la cler, bueno, y esta por donde se me ha metido, y yo ni cuenta, me di ustedes, cleri, por donde te metiste, ah, movió la, la, movió, veis, donde te metiste, por, ve, miren, miren donde anda, ve, miren esta, donde se me ha metido, ve, ni supe, ni vi, miren la iris, no vi, ni por donde se metió, miren, eso es lo que ella quería, andar allá, miren, andar allí, ve, por, aquí se ha metido, miren, aquí se ha metido, ve, si sos, si, miren esta cler, miren la mandida, no, deje los espincles, miren, ya quiere morder los espincles, es que esta es lo mejor, ve, miren, aquí se metió, miren, en este pedacito se ha metido esta malambrina, y usted que anda haciendo allí, pues, que anda haciendo allí, mirenla, bien feliz allí, para que abro la puerta, miren, miren, linda, miren, esto está lindo, esto está lindo, y pues, anda ahí de metiche usted, pues, miren, me da nervio ver esto precioso, me da nervio ver esto precioso, mirenla, ve, parece una cabrita, que iris, que iris, va, la iris quiere que le tengamos el puñete, allá se fue, allá se fue, bueno, familia se cuidan, yo me quedo acá, haciendo de todo un poquito, regando, poniendo, este, aquí, quitándole a las plantitas, lo que es lo seco, porque yo no estuve, pues, mi hijo se quedó aquí, pendiente de todo esto, y, pues, sí, tengo que echarles el montón de agua ahorita a las plantitas, entonces, se cuidan, familia, ahí estamos pendientes otro día más, y, sí, quiero cortar esta también, quitarle aquí un pedacito, y, pues, sí, así está todo por aquí, bueno, familia, hasta luego, bye. Allá los perritos, miren, ahí viene la Ibi con, que quiere jugar, ok, bye.